Ahora si, con esto llegamos, hasta Buenos Aires, Argentina Para ti, Mariotera, eso, eso, eso Música Llamame, búscame, yo ya no te quiero Búscame, llámame, eres mentirosa También son los dos A Javierito con Dodi, son los éxitos A ti, a ti, a ti Javierito ¡Vamos, Luz! ¡Uni, dos! ¡Uni, dos! Tengo entre las calias, chiquitos, bonitos, please Que sopan va Nunca, por ti, a ti, chiquitos, bonitos, bueno, eso, mejorísimo Nunca más te amaré, me siento ni nada Nunca más te amaré, ya no me quedas Pachazca ya manda, cholita, bonita, pata, monar, caigui Uchisilla, pata, cholita, bonita, balé, chico, caigui Ya no más, ya no más, ya no me lames más Déjame, déjame, yo ya no te quiero ¡Saiamos, seguimos! ¡Saiar, no más! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cruzando fronteras! ¡Cruzando fronteras! ¡Seguimos teniendo la historia! ¡En dónde Bolivia hoy está ahí! ¡Ahora sí, hermos, vamos! ¡Así, así, así nomás! ¡Uh, uh, uh! ¡Cruzando fronteras! ¡Cruzando fronteras! ¡Arriba! Gracias por ver el video.